¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cucha TV. Los invitamos a una nueva edición de Testimonios, este ciclo que recién estamos comenzando a través de Cucha TV, donde pretendemos dar a conocer a todos ustedes historias de vida de personas que se destacan por alguna de las facetas en nuestra compañía. Hoy vamos a conversar con Luis Hernández. ¿Quién es Luis Hernández? Luis Hernández hoy trabaja en el Club Social Cucha, pero yo les pido encarecidamente que se detengan unos minutitos y presten atención a su testimonio, porque es mucho más que un testimonio de vida en Cucha, que lo es, es muy importante su recorrido en Cucha. Yo les pido que presten atención a su historia de vida, una profundidad, un arrojo, un convencimiento de que algún día iba a salir adelante, que les llevó a ir desde dormir en la calle a hoy ser propietario de nuestra compañía. Lo dejo con Luis Hernández. Luis, ¿sos de Montevideo? No, yo soy de San Ramón, nací en San Ramón, y vine a Montevideo con 15 años. ¿Y cuando llegaste a Montevideo, pensabas que algún día ibas a trabajar en Cucha? No, cuando llegué a Montevideo, yo trabajo desde los 8 años, a los 8 años empecé a trabajar en San Ramón. ¿Haciendo qué? Trabajaba en un almacén con un puesto de verdura, y trabajé de 8 a 14 años con el permiso del consejo de niños que nos daba antes, de 4 horas, y trabajé hasta los 14. ¿Y por qué te viniste a Montevideo? A Montevideo me vine por una condición de mi persona, una condición sexual, en la cual yo descubrí en ese momento, y bueno, en ese momento no estaba bien mirado, menos en un pueblo, menos en la familia, y bueno, entonces emprendí el viaje a Montevideo, a ver cómo podía solucionar todo ese tema. ¿Y cómo es un chico de 15 años solo, o tenías otros familiares en Montevideo? ¿Cómo es un chico de 15 años solo, en esta cosa tan grande que es Montevideo? Cuando llegué a Montevideo, me acuerdo que bajé de Long News, y bajé en la Plaza del Ejército. La Plaza del Ejército para mí era Nueva York, de tantas luces que tenía. Claro. Porque San Ramón era un pueblo... San Ramón era un pueblo muy apagado. Que a esa altura, exacto. Muy apagado, sigue siendo apagado. Y para mí fue como bajar en Nueva York, porque la iluminación... Sí, sí, ya te llamó la atención. Más el tránsito, más todo... El ruido. El ruido fue una cosa que me llamó la atención muchísimo. ¿Y qué hiciste apenas bajaste en la plaza? Caminé. ¿Sin saber para dónde? Para dónde. ¿Y? Caminé, 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 caminé. Y ahí me encontré con gente, gente que pregunté, iba preguntando para dónde iba, gente que me decía, ¿de dónde venís? Y yo le decía, vengo a otro lado, pero tan chico esto que el otro. Hasta que encuentro a un hombre, una persona que me dicen, si querés trabajar, trabajar podés trabajar en el mercado modelo. Mirá. Y le digo, ¿qué es eso? Entonces me explicó lo que era el mercado modelo. Y ahí fui al mercado modelo. Y era ahí cuando yo emprendo el trabajo de changador. Changador, te iba a decir, es por dónde se arranca, ¿no? Exactamente. O sea, changador, no sé si la gente lo sabe, pero el que carga cajones... El que carga cajones, el que ayuda a llevar las cosas a las camionetas, a los camiones. Exacto. Ahí no tenías un sueldo, tenías propinas. Ahí tenía propinas, no, no. Bien. Eran propitas. Y dormía en el portal de un mayorista. ¿Eso hoy es dormir en la calle? Es dormir en la calle, exactamente. ¿Cuánto tiempo estuviste así, Luis? Y así estuve casi hasta los 18 años, porque no podía alquilarlo en una pensión. Claro. O sea, por ser menor de edad. No, y además seguramente no sé si te daba para pagar la pensión. No, en ese tiempo ni pensaba, porque yo, por ejemplo, seguía... Bueno, yo dormía en la calle y a mí me despertaba, porque dormía frente a una parada, en Centenario, cuando el 192 hacía la parada y arrancaba a las 3 y las 4 de la mañana. Ahí te despertabas. Me despertabas y yo lo miraba... El ruido del motor te despertaba. El ruido del motor de los agonivos, los aglos. Sí, claro. Y yo decía, ¿quién pudiera estar ahí? ¿Quién pudiera trabajar ahí? Y fue un sueño que se me empezó a compenetrar en la mente. Y bueno, fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo. Al poco tiempo, el del almacén, el mayorista, me ofreció, a cambio de quedarme adentro, hacer el trabajo de limpieza y de envasado. Es un buen gesto, porque a una persona en situación de calle normalmente la sociedad lo radia, ¿verdad? Lo rechaza. Lo rechaza. ¿Vos te habías ganado la confianza de ese almacenero? Ajá, ¿cómo? Él me veía todos los días, veía que yo trabajaba, yo siempre fui una persona que laburé. Yo desde los ocho años hasta el día de hoy, me gusta laburar, amo laburar. Y él todo eso lo empezó a notar, lo empezó a ver. Yo te tengo que hacer una pregunta que es obvia, que no sé si me la podés responder o no, pero si no me la podés responder o no querés, me lo decís. ¿Dónde te bañabas? Turcos, en el mercado modelo. Yo tenía mi bolsito, yo andaba con mi bolso, con ropa. Lavaba la ropa, incluso lavas la ropa, con aquellos jabones bulldog. Sí, claro, claro. Con esos jabones bulldog. ¿Y la tendías por allí? Y la tendías en los cajones. Mientras laburaba, la ropa se iba secando. Se iba secando. Mientras no te la robaran, ¿no? Que además seguramente no tenías mucha ropa. No, era lo justo y necesario. Claro. Ahí te bañabas también, baños turcos. Baños turcos, lavarse. Lavarse, higienizarse. Exacto. ¿Estuviste así tres años? Estuve así casi hasta los 18 años. ¿Antes de los 18 ya dormías adentro del almacén? Antes de los 18 yo dormía en el almacén, en el cual yo venía acá a General Flores y La Rañaga, en el Inau, que también me daban la tarjeta. Y me acuerdo que la mujer me preguntaba, ¿vos trabajás cuatro horas? Le digo, sí, yo trabajo cuatro horas. Vos mentirás, trabajabas 20. Y yo sabía que si yo decía que trabajaba 24, o sea, no iba a tener más trabajo. No iba a tener más trabajo, esa era la realidad. Y bueno, fue así que fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, hasta que logró conseguir otro trabajo, que era una fábrica de billutería. ¿Y cómo lo lograste? Lo logré por intermedio de un diario. ¿Te acuerdas que antes se marcaban los diarios? Sí, señor. Y fui. ¿Sobre todo el diario El Día? El diario, exactamente. ¿Marcabas el lugar? Remarcabas. ¿Llamabas? No, en esa época no se llamaba. No, no, ibas. No iba, no había teléfono. Claro. Los teléfonos, lo poco que pudieran tener un teléfono en la casa, tenían que tener. Sí, claro. Fui, conseguí ese trabajo. Claro, pero no te preguntaron dónde vivías y todas esas cosas que se preguntan. No, en esa época no. Mirá. Me hicieron una prueba. Y yo le hice el trabajo que hacían tres personas. Entonces, como le hice el trabajo que hacían tres personas, me tomó. Te tomaron. ¿Dejaste el mercado modelo? Dejé el mercado modelo. Ahí tenías 18 y algo. 18 años ya tenía ahí. Sí. Ya no tenía que sacar más el permiso del Consejo Niño. Claro, ya. Ya me alquilé una pensión compartida, que éramos cinco en la habitación. ¿Dónde? ¿Qué barrio? Magallanes y Constituyente. Ajá. Ahí viví. Bueno, y... ¿Y trabajabas dónde? ¿Dónde era la billetería? La billetería era en el buceo. O sea que tenías que ir y venir en ómnibus. En ómnibus. ¿Tu vida seguía vinculada a un ómnibus? Mi vida seguía vinculada a un ómnibus. Un ómnibus te despertaba. Después de un ómnibus te llevaba. Me llevaba, exactamente. Bien. Y cómo usted fue en la billetería? En la billetería me fue bien, pero no era lo que yo quería. Ajá. Cuando yo a él le dije que me iba, que renunciaba, él no quería. Sí. Me dijo que si había pasado algo, si había tenido algún problema. Él más o menos sabía de dónde vivía porque uno va haciendo confianza y va conversando. Va contando cosas. Va contando y va hablando, ¿no? Y si había habido algún problema, si quería que me pagara un poco más, si... Y yo le dije, no, 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 no es eso. No, me quiero ir, me voy, me voy, me voy. ¿Y por qué? A mí sí me podés contar por qué. Sentía que no era mi lugar, sentía que... Ajá, pero no tenías otra cosa. No, en ese momento no tenía otra cosa, entonces yo sentía que no, no, que no, que no era. Y ya, y eso eran casi los 20 años. Y me fui y empecé a buscar, a buscar, a buscar y encontré en una imprenta. Ajá. ¿Empecaste a guardar dinero? No. Ajá. Hubo una fiesta. Sí. Una noche hubo una fiesta. Yo hacía como de camarero, ¿tá? Porque yo trabajaba ahí, ¿tá? Yo limpiaba... Todo lo que viniera. Yo nacía en la parte de la imprenta. Yo limpiaba, yo iba a los bancos, hacía los depósitos, hacía todo. Sí, sí, sí. La confianza que yo me había ganado. Una noche hubo una fiesta muy importante, donde estuvieron varios intendentes, porque esa gente tenía... Buenos contactos. Buenos contactos. Y ahí había una persona, la cual la dueña de la imprenta le preguntó si no me podía conseguir un trabajo. Porque yo era buena persona, era trabajador y era honesto. Tres condiciones que... Tres condiciones que... Son importantes a la hora de buscar un laburo nuevo. Exacto. Dicho sea el paso, a los pocos días me llaman y me dicen que me presenten la española. Fui a la española. Quien me había citado era la misma persona que era Magurno. Oscar Magurno. Oscar Magurno. Y bueno, me dijo, acá vas a tener un trabajo, vas a llenar este formulario. Y cuando yo estoy llenando el formulario, me dice, ¿no te gustaría entrar en los ómnibus? Y yo dije, ¿en los ómnibus? Te moriste. ¿Cómo en los ómnibus? Le dije yo. Me dijo, en Kutza. Y ahí se me prendió el sueño cuando yo dormía. En la calle. El ómnibus que me despertaba en la calle. Y fue, no sé, fue una emoción tremenda porque resulta que quien era presidente de Kutza en ese momento, que era Ricardo Puey, era directivo de la española también. Ajá. Tenían siempre, tuvieron una vinculación muy especial la española y Kutza. Exacto. Y, está, me fui. O sea, tenías dos trabajos. El tema era que vos... Sí, yo tenía que decidirme. Vos tenías que elegir. Yo tenía que elegir. Eso era bueno ya, de no tener nada a tener opción. Exacto, de no tener nada a tener dos opciones. Y dos opciones buenas. Importantes. Porque la española, entrabas y era algo que vos decías... Una empresa grande. Quiero trabajar en la española. Claro. Pero a la vez, cuando me dijo eso, también quería trabajar en Kutza. Claro. Yo quería Kutza también. Sí, sí, sí. Era mi sueño. Y, bueno, decidí por Kutza. Me llamaron, creo que no pasó una semana, me llamaron a la planta... Acá abajo. Donde estamos hoy. Acá abajo. Entré por una puerta que hacía ruidito esa puerta cuando entrabas. Y yo asustado. ¿Ya tenías ahí cuánto? ¿22, 23? No, iba a cumplir 21. Ah, recién. Bien. Todo rápido. Iba a cumplir 21. Bien. Y eso fue en noviembre del 90. Y, bueno, me hicieron las pruebas. Después tuve que poner las referencias. Puse las referencias de mi trabajo. Todos mis trabajos dieron buenas referencias. Todos las mejores. Porque la señora de la imprenta se encargó de esperar a aquel señor en bicicleta que iba a buscar las referencias. No sé si llega hasta conocerlo. El señor llegó en bicicleta a la imprenta. Y ella lo hizo pasar. Lo hizo subir y le ofreció un café. Y le dijo, ¿yo le puedo preguntar algo? Dice, yo a esta persona la recomendé por un trabajo. A mí me ha cumplido, pero quiero saber cómo le cumplió a los demás. Y le dijo, esto es confidencial, pero sí le voy a decir las mejores. Mirá. Las mejores referencias. Mirá. Y ahí comenzó mi vida en Custa. ¿Y cómo fue? ¿Por dónde empezaste? Bueno, empecé, hice todos los trámites. Llegué a Recursos Humanos y me dijeron, bueno, si quería la línea Pósito, que me pertenecía por la zona. O si quería trabajar, que había mucho trabajo, la línea A, que era una de las líneas más grandes, donde iba a poder trabajar, trabajar. Y ahí empecé a trabajar en la línea A. ¿De guarda? De guarda. Empecé. Estuve hasta el año 98 de guarda y empleado. Después conseguí un coche efectivo. Ese coche efectivo fue como una familia, porque digo, se formó una familia en la cual lo limpiábamos, lo lavábamos, lo pintábamos. Lo arreglaban cuando podíamos. Íbamos los fines de semana así paralizaba, a punto de espinilla, a comer un asado, todos juntos, y se formó una familia. Bien. ¿Y de chofer, cuándo? En el año 98, cuando compré la primera parte. ¿En todo ese tramo de tiempo juntaste dinero para comprar una parte? En todo ese tramo de dinero, de tiempo, yo me puse en pareja. Ajá. Y bueno, esa persona me ayudó mucho. Mira. Me ayudó, o sea, comprendió toda la situación. Y yo tampoco quería que fuera, por ejemplo, nada, no sé cómo explicarlo. Que no fuera un negocio. No, que no fuera un negocio. O sea, yo lo que quería era lo mío. Entonces conseguí una persona que financiaba las cuartas el 100%. Bien. Que ese señor, ahora está muerto, era un señor que de repente todo el mundo lo criticaba, todo el mundo lo juzgaba. Pero a todo el mundo le servía. A todo el mundo le sirvió. Porque como yo dije, él no le puso el recuerdo a nadie para comprar. Exacto. Y yo le compré y resulta que en el año 2002 vino la crisis. Sí. Yo tenía la cuota de 500, tenía las sobrecuotas de Aguinaldo, de licencia. Y bueno, un día lo llamé y le dije que necesitaba hablar con él. Fui, me dijo, sí, te espero. Fui a hablar con él. Y me dijo, le dije, mira, yo lo que quiero es arreglar las sobrecuotas. Porque si a usted mañana le pasa algo, sus hijos me van a quitar la parte. Claro. Y me dijo, mis hijos a vos no te van a quitar nada. Porque ellos saben qué clase de persona sos. Y cómo cumplís con los pagos. Con las obligaciones. La cosa que él, como yo no estaba tranquilo, él rompió la firma de los conformes y me dijo, ahora estás tranquilo. Le dije, no, la verdad que no. Y yo lo que quería era financiar y que me hiciera más conformes en cuota de 500. Me dijo, no, vos a mí no me vas a joder. Cuando yo terminé de pagar el Omnibus. Pero la frase de vos a mí no me vas a joder no fue una amenaza. Fue convencido de que definitivamente no lo ibas a joder. De que no lo ibas a joder. Bien. Cuando yo terminé de pagar el Omnibus, ella había fallecido hace unos meses. Y voy, le adelanto el pago del Omnibus, todo. Y ella lloraba, la señora lloraba y me decía, si Dorman estuviera aquí, él decía que vos no lo ibas a joder. Claro. Estaba convencido. Dijo otra palabra. Que no lo ibas a... Sí, sí, sí. Se supone. Luis, después chofer, después micro. O sea, chofer y cobrador. O sea, del 98 al 2002 estuve, me fui a la E, a la 145. Hice cuatro años en la 145 que me encantó, era una línea sola. Y me encantó, la verdad que era una línea diferente. Y en el 2002 vuelvo a la A, porque vendo el 771 y compro el 74. Mirá. Volví a la A. En el 2004 paso de micro. Mirá. Bien. Ahí pasé de micro. ¿Qué hizo que bajaras del ómnibus? Bueno, un problema de salud que tuve, que eso fue en el 2016. En noviembre del 2016 yo tuve una operación y pensé que estaba todo bien y no estaba todo bien. Tuve un quebranto de salud bastante fuerte, grande, en el cual me costó, y me costó como un año, casi dos, salir de todo ese trance. Mirá. Porque esa bacteria que se instaló fue fatal. Sí, sí, sí. Y fue ahí que decidí bajar del ómnibus. Y ahora estás en el club. Y ahora estoy en el club. ¿Y qué tal? Y ahora, no, primero pasé, cuando bajé del ómnibus pasé por atención al cliente y telefonía. Ah, bien. Tareas administrativas. Tareas administrativas. Ahí fue donde aprendí a usar la computadora, donde aprendí a tomar denuncias que yo no sabía, porque yo tengo escuelas solo, no tengo más nada que eso. Sí, sí, sí. Me enseñaron muchas cosas, aprendí muchísimas cosas que yo pensé que no iba a aprender. Mirá. Hasta que en abril me llegó un traslado para el Club Social Cutsa, en el cual estoy trabajando en el club. ¿Y estás contento? Estoy contento. Estoy en la parte social. Y bueno, y hago, hago de administración, pero estoy más bien para la parte social. ¿En qué lugar está de tu corazón San Ramón y lo que había en San Ramón? No. ¿No existe? No, no. Es más, yo a San Ramón no. ¿No fui a San Ramón? Casi no voy, no. Yo tengo a mi madre viva aún y es a lo único que voy a veces cuando tengo que ir por algo y nada más. Y nada más. O sea, no hiciste más nada. Perfecto. ¿Y en qué lugar de tu corazón está Cutsa? Cutsa, en todo. Cutsa da oportunidades a todo el mundo sin mirar sexo, raza, condiciones. No, 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 no. No tiene límites. Cutsa no tiene límites. Le da oportunidades a todo el mundo. Y a mí me dio una oportunidad. ¿Y vos sos un ejemplo de eso? Me dio una oportunidad de no tener nada a tenerlo todo. Porque yo hoy puedo decir que lo tengo todo. Tengo trabajo, tengo ovnio, tengo casa, tengo auto. Lo tengo todo. Y tenés salud. Y tengo salud. Y mucha salud. Y para seguir para adelante y para seguir creciendo, porque considero que todavía tengo que seguir creciendo. Un gusto. Gracias, Luis. Por favor, a las orden. Un gusto.